¡Hola chicos! ¿Todo bien? Me alegro. Acá vamos por el capítulo 6, ¿sí? Así que seguimos. Bien. No sé si puedo pasar. Ah, no. Ah, claro. Tengo que ir al otro lado. Ok. Vale, está abierto. No sé quién ya abrió. Ok. A ver. Bien. ¿A dónde quiere ir? A ver, ¿qué pasa? Ay, ya no lo puedo agarrar. Ah, ¡yo tú, va a check! ah vale otra vez se le escapa ah no no puedo hablar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde él se fue? ah ¿otra vez? ¿eh? que ni justo ¿eh? vale vale ¿a dónde va ahora? vale vale espero que no pasen malo ok hay se cerró la puerta ¿y ahora qué? ay tengo miedo se muevió ay ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no no ¿qué es eso? a mi futura esposa. Bajo un dron sagrado y de entender el matrimonio. Ella no es más que una mujer que engañe a un hombre tan venerable como Ute para traicionar a sus propios los argentinos dores y romper el acuerdo entre dos familias. Naoko necesita saber que ser una sacerdotisa solo empeorada su destino. Soy el mejor hombre que jamás podría encontrar y si no se da cuenta ahora. Serán demasiado tardes para ella. Debe liberar a Naoko de sus deberes sangrados. Voy a casarme con esta mujer porque lo prometió su familia. Es lo mejor para ella. Me aseguraré de que aprenda a comportarse como la perfecta mujer. No estaré esperando más. En caso no llegue a un acuerdo, tendré que hablar con el señor económicamente a cargo de santuario. Haré cuanto sea necesario para recuperar a mi mujer. Y un San Mauri persistente. ¡Eh! Escuche algo. ¿Quién está en el fondo? ¿Cómo? Vale. vale ok no me hagas chuta es una mujer es una mujer no me die y como chivo aquí ah vale notas de nombre un monstruo nació al raíz del cuento popular de un hombre chivo atracado por un hombre de marechores bajando por un senderón en su último aliento el hombre gritó si tan solo hubiera podido echar un último vitazo a mi ataque si tan solo hubiera tenido ojos que funcionen hacen una criatura amnibrable con ojos en las las panas de las manos divinos del resentimiento de sus palabras mmmm que asco no no hay no ok vamos fuerte ah vale pero pero que pasa oh no hay ¡Solo ojo! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Ahí no me gusta! ¡Hay un tipo! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Ah, ok! ¡Eh! ¡No hay! ¡Entonces tengo que hacer esto! ¡Ah! ¡Tengo que dibujar! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Escuché algo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! Se cambió! Lo hice bien. ¡Parece que no funcionara! ¡No! ¡Ay! ¡Hodido esto! ¡Ay no puedo escapar! Ah, vale, ya no está Se volvió al mismo lugar Excelente Creo que tengo que copiar bien Para que funcione con otro cuarro Ok, estamos bien, estamos bien Ahora sí Vamos Se desapareció Vale, no sé qué Ok, tengamos cuidado No toco nada Ay, qué miedo No, no sé cómo llego Tengo que seguir buscando Me están diciendo Tengo que indicar Por la señala Por los ojos Vale Vamos a ver Vale, por ahí Bien, y ahora Sí No, aquí Es mi madre No, aquí No, no es aquí Lo cambió Estoy confundido No, no es aquí No, no es aquí ¡Ahhh! ¡La espada! ¡Ahhh! ¿Y ahora? ¡Se cambió! ¡Ahhh! ¡No, no me di cuenta! Por ahí Tiene que ser cerca Sí, me dice aquí, ¿no? ¡Ahhh! ¡Mirad! 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 Ok ¡Oh, qué bueno! bueno chicos lo dejamos por ahora sí así que para el próximo capítulo 7 y bueno espero que te guste el vídeo así que adiós y